Hola, bueno, el taller que va a comenzar es el segundo grupo de apoyo para personas con enfermedades crónicas. Quiero aclarar que se trata de enfermedades físicas crónicas, bueno, y que vamos a abarcar el rango entre personas de 18 a 60 años. Entonces, para acceder al taller, digamos, para participar tienen que comunicarse conmigo, que les voy a dejar el número, o con Desarrollo Social en Secretaría. Comentanos cómo fue la experiencia del año pasado, qué resultados se pudieron obtener de las personas que vinieron y participaron de este taller. Bueno, el año pasado fue una experiencia muy linda para mí, muy enriquecedora, porque, bueno, era una prueba piloto y, bueno, superó, la verdad, mis expectativas. Era un grupo de seis personas con diferentes enfermedades, diferentes edades, y, bueno, se trabajaba, como va a ser este año, el área de la psicología, pero en este año se va a sumar también la estimulación cognitiva y, por supuesto, se trabaja la contención grupal y lo social. Bien, no sé si se puede preguntar mucho esto, pero ¿en qué consiste el taller? ¿Por allí en exteriorizar y en contar, en dar a conocer cómo es, cómo afronta cada uno su enfermedad? Claro, porque se trata justamente de cada paciente exterioriza cómo está viviendo, atravesando su situación, que puede ser el comienzo de la enfermedad o ya está transitando muchos años de la misma. Y puede ser, bueno, las vicisitudes de la enfermedad misma como del tratamiento. Muchas veces lo más difícil es afrontar el tratamiento. ¿Cómo surge, Viviana, esta iniciativa por ahí? ¿Por demanda de tus pacientes particulares, quizás? Sí, un poco por demanda, por lo que escucho en consultorio, un poco por experiencia propia. Se me ocurrió que con todo eso que escuchaba y que sentía y que no estaba en luque, se me ocurrió que lo grupal era la mejor forma de enfrentar esto que en solitario es más difícil. ¿Esperas que las mismas personas que participaron el año anterior del taller lo repitan o se integren nuevamente este año? Sí, algunas lo están esperando, se van a sumar seguro y esperamos nuevas personas, sí, por supuesto, que se animen los hombres. Las mujeres siempre son las que más se animan. Estamos invitando también a los hombres que tienen enfermedades. ¿Qué prolongación, qué tiempo tiene el taller? ¿Dura varios meses? ¿Son varios encuentros? ¿Cómo sea esta frecuencia? Lo habíamos programado de cuatro meses y no fue así porque las mismas personas que participaban quisieron seguir todo el año, así que se trabajó durante todo el año. Así que va a ser anual y se va a intercalar estimulación cognitiva con el grupo, con lo psicológico. Bien, para cerrar, Viviana, recórdanos el día cuando comienza el taller, bueno, ¿cuáles van a ser los días? ¿La frecuencia de los encuentros, el horario y el lugar? Bueno, los días van a ser los días martes, por la tarde, pero todavía no se ha fijado el horario porque eso se va a acordar con el grupo de acuerdo a sus necesidades. Y el lugar va a ser en desarrollo social. ¿Y estarían empezando el próximo martes? No, estaríamos viendo según la demanda, vamos a ver el grupo y lo más pronto posible que se pueda. El grupo va a ser pequeño, no muy grande, para poder trabajar bien. Una vez que esté conformado el grupo, se comienza en los próximos días, ahora en abril. O sea que debiera haber un cupo, o sea, ¿qué es lo recomendable? ¿Hasta cuánto? ¿Más de cuánto? Entre seis y diez personas es lo recomendable.